¿Qué tal? Familia de Basque Revolution, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a hacer el test de la nueva Sander Armour Span Low. Vamos a empezar hablando del ajuste. En este caso, como os dije, la parte delantera es un poco más ancha que las versiones de 2013 y 2014. En este caso creo que es el único fallo que le ponga la zapatilla o quizá es una ventaja para la gente que tengáis el pie ancho, pero si os dais cuenta, en cuanto te ajustas la zapatilla se forma aquí una pequeña arruga, que primero no es muy estética, y además en la parte interna de la zapatilla, hablando de funcionalidad, pues se crea como un espacio ahí entre el pie y la zapatilla y no sientes ese ajuste que quizá muchos de vosotros pidáis. En mi caso, el ajuste no me ha convencido del todo, ¿vale? Sí que en la parte de adelante me ha ido un poco mejor por la forma más personalizable del ajuste de los cordones, pero en la parte de atrás sí que he notado que el pie me bailaba bastante. Sabemos que dentro de un tiempo va a salir una versión alta de esta zapatilla, que está pensada para que juegue Joel Embiid con ellas, y bueno, pues esperamos que con ese modelo el ajuste para las personas a las que nos ha pasado esto nos vaya un poco mejor. Si hablamos de flexión, la zapatilla es muy flexible debido a los materiales que lleva, y en cuanto a la arruga de la que os hablábamos antes, no molesta para nada, no hace rozaduras de ningún tipo debido al acolchamiento que lleva en la parte interna que os dijimos en First Impressions. Es una zapatilla muy cómoda. Bueno, y luego a mí me ha parecido una zapatilla con muy buena estabilidad, sobre todo por tres cosas. Lleva los refuerzos de TPU en la zona indicada, ¿vale? Para cuando haces cambios de dirección. Por la placa de torsión, que nos gusta mucho siempre esta Thunder Armour, hacen que cuando tú haces un cambio de dirección el pie tienda siempre a ir al centro, y también porque la suela y la media suela llegan muy arriba, y eso también ayuda mucho a la estabilidad. Respecto a la amortiguación, lleva Micro G, como ya sabéis es una espuma, es la más reactiva que tiene Under Armour, y la verdad es que de todas las zapatillas que he probado últimamente a Under Armour, es la que mayor sensación de amortiguación me da. Para terminar, hablando del agarre, nos ha gustado bastante a los dos el agarre que tiene. Ya sabéis que tiene una suela multidireccional, ¿vale? Que la verdad que se agarra bien en cualquier movimiento que hagas, y lo que nos ha gustado mucho es que es un poco en plan como la Kairi 5, que la suela, el patrón llega hasta muy arriba de lo que es la zapatilla. Entonces en cualquier movimiento, en cualquier posición del pie, no va a perder grip. Y nos pasamos a las recomendaciones. Yo esta zapatilla se la podría recomendar a cualquier jugador, la verdad. Tanto pequeños, porque al final es una zapatilla que es de caña baja, entonces es rápida, es una zapatilla que es ligera, y luego también a gente que juegue por dentro, gente con más peso, más grande, porque tiene mucha amortiguación. Como os ha dicho Adri, es una zapatilla que vale prácticamente para todo el mundo, es muy polivalente. Yo sí que es verdad que os la recomiendo si buscáis tracción y comodidad. Es una zapatilla además que está a muy buen precio, pero no la recomendamos para calle, porque yo creo que la suela es bastante débil y se desgastaría con mucha rapidez. Bueno, pues hasta aquí este té de las Spam Low. Para los que las habéis probado ya, dejadnos en comentarios lo que os han parecido. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un pedazo de like, suscribíos y nos vemos muy pronto.